qué onda hace youtube como están aquí está con mi colección de 20 es es mi colección de vendí es todo lo que recolecte todo lo que tengo empecemos con los dvds de las series vendí es temporada 1 volumen 1 es el vendí es el clásico la parte de atrás y el disco solamente incluye los primeros cinco capítulos de la serie del vendí es original temporada 1 también existe uno decreto la temporada completa pero no lo tengo espero conseguirlo y aquí tengo este de vendí es supremacía inígena temporada 1 incluye dos episodios no sé por qué no hay un episodio 3 los de hecho en que dos episodios de prima temporada y la pretenda incluye 20 episodios transportada la contraportada y como pueden ver aquí tiene dos discos es con unos seis episodios es con dos los seis episodios y aquí tengo la película de vendí es el reboot de vendí es contra universo esta portada la contraportada y como pueden ver aquí este es el disco no es un disco original es un disco pirata es que esta película en ningún país hay tan original bueno estados unidos son original solamente estados unidos son original pero solamente viene en inglés y no en español y pues la conciencia empieza con la con español latino entonces aquí tengo la película de vendí es contra el tiempo la portada la contraportada esta edición es esta edición mexicana ya no incluye material extra la edición americana si contiene pero la edición mexicana la abrimos aquí podemos ver el disco los discos que estoy mostrando de original son muy transparentes muy sencillos y este es algo doble ven 10 aliens warn mercedes tanto en dvd como en blu-ray y pues consejos con la edición y pues consejos con la edición dvd la portada la contraportada y este es su disco el disco es pirata ya que esta película aquí en mexico no se editó en en original solamente en estados unidos en estados unidos en el dvd con blu-ray estados unidos bien solamente en inglés y en español latino y así es de hecho este es pirata yo lo hice yo le metí yo lo hice y viene con doblaje el español latino que es pirata como pueden ver aquí está el blu-ray lo mueves y va a estar solo en nanomec esta portada la contraportada de hecho trae su cover esta portada la contraportada y pues lo abrimos este es su disco un disco el disco muy bonito el diseño aquí tiene este folleto ese es un folleto de los dvds de otras de ven 10 y otras caricaturas y lo volteamos y aquí pues la portada de la película de hecho este blu-ray no viene traducido al español ni con subtítulos ni con doblajes viene solo en inglés y de videojuegos solamente tengo uno tengo el de bendy es el reboot del 2007 para playstation 4 la portada la contraportada y vamos el disco y vamos el disco este es el diseño del disco un disco muy bonito el diseño la verdad y es de playstation 4 esta Xbox One Nintendo Switch y aquí les muestro una revista de bendy es el reboot aquí está la parte de atrás y vamos a hacer un toque de bendy es aquí está y aquí está y aquí está este minijuego es un minijuego lo que pasa aquí me imagino que es un poster y aquí está vimos lo que vale el otro aquí está lo demás y este mismo este de aquí me imagino que es un póster pero lo voy a dejar así va a haber que más páginas y pues si aquí está la página final del Omnitrix de la película y de Omnitrix tengo este Omnitrix de la temporada 3 del reboot pues si este Omnitrix está muy bonito y aquí tengo el Omnitrix Omnistrike de la cuarta temporada y pues como pueden ver si estos son los únicos Omnitrix que tengo no he conseguido los de las series pasadas y por último está este muñeco del Ben 10 del reboot aquí lo podemos ver aquí está el muñeco, el muñeco es grande y pues bueno espero que eso ha sido mi colección si os estoy yo dale like, suscríbanse y hasta la próxima, adiós babay